Que eres más que dos demás Y aún me dices Que no hace falta lo que yo Pude ofrecerte Que ya solo hay muchos en la lista de espera Cantamos Pero no saben en el lío que se ve ¿Cómo dice? ¿Por qué eres más fuerte que las cuestiones? Tan maquillosa, tan brillosa, yo no pude ni querer Y es un defecto que de que ellos no conocen Y es que eres otra Hasta de lejos se me ve la doble cara Esta mala bruja vieja interesada Pero por mí tú puedes irte a la Y nunca me da El grito de las mujeres cabronas ¿Cómo que soy? Es que los hombres respetamos, güey Por eso no gritamos Porque sabemos respetar a las damas, güey Oye, güey Somos caballeros Que las viejas son desgraciadas con los hombres Pero yo creo que las mujeres no tienen la culpa Los que tienen la culpa son los hombres huevones Que la tienen chiquita Ay, perdón La cartera, güey La cartera, la cartera La cartera, la cartera Arriba las viejas que dicen Que todos los pinches hombres somos iguales Unos con más dinero que otros, güey Las que con novio y sin novio son chingones Por eso es maravilloso Ni dejor de los p quê Las quiere convencernos Y mediante la cartera Y nadie también Y ahora dices que no hace falta lo que yo no necesito Y ya solo hay muchos años lista de espera